Y ya andamos por aquí, son las 9 y cuarto de la mañana, espérate Kid, espérate, estamos apenas empezando el video, ya está jalando Kid Y bueno, ya estamos aquí en el camellón desértico, ahora estamos muy detenidos porque hoy nos paramos para poner todo lo de la cámara y todo Y estamos aquí muy tranquilitos, muy alerta, no sé que están viendo estos locos, no tenemos a nadie cerca por aquí Y bueno, aquí están estos tres locos, vean nada más que postura, que bárbaro, que pinta, que estampa Bueno, vamos a empezar aquí con Luneta, ¿qué pasó Luna? ¿cómo estás loquilla? Ahí con su cara poniendo atención, no sé qué está viendo porque si no tenemos nada por aquí Acabamos de ver a nuestra amiga Suri, que la fuimos a ver a su casita y también nuestra amiga, creo que se llama Kira o Kiara, ya no sé Una boxercita blanca, sorda, que es muy linda y siempre la vamos a saludar porque como no la sacan a pasear Nosotros vamos a llevarle perros a su casita para que conozca amigos Y luego por acá está quien, Luciano, ya andas tú ahí poniendo el desorden, ya vamos a tu casa, ya sabes que vamos a tu casa, vean Esta es la parte del video, esta es la parte de ya me estoy acercando a mi casa, ya me voy a echar relajo Y luego por acá tenemos a Baxter, ¿qué pasó Baxter? A ver ahí, ahí porque si no no se te ve tu rostro, qué bello rostro, qué bárbaro Don Baxter Esta semana se van a quedar a dormir estos locos en la casa por primera vez, ole, ole Vamos a tener pijamada ahora, ¿qué tal Luneta? ¿qué tal? Ay, 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 qué bárbaro, cuánta tensión pone por allá Y aquí, Don Bax, ¿qué pasó Bax? Tú también estás poniendo mucha tensión pero por otro lado, ¿ah? Hay gente caminando y así, entonces Baxter anda muy pendiente de la gente Y luego por acá tenemos a Luciano, ¿qué pasó Luciano? Ahí estás, qué bonito te ves con el sol, así a contraluz, muy buena onda Ahí está como siempre, poniendo mucha tensión a todo, es muy atento este loco Y ahí la lleva, la verdad es que cada vez jala menos, tenemos buenos días, malos días Hoy en general los lunes son buenos días, porque salen como con muchas ganas de caminar igual que yo Sí, sí, nos hace falta a todos Luego por acá tenemos al chatito, está viendo ahí a dos pastores que están pasando Que nos encontramos más o menos seguido, no sabemos, no me acuerdo si son buena onda Creo que no, creo que esos nos gritan ¿Qué pasó Kit? Aquí está Don Kit, muy buena onda también ¿Qué pasó Kit? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí muy paciente, ya le vemos su ojito A ver, espérate, es el otro, es el otro, bueno ya no lo vimos Pero ya tiene su ojita, ahí está, a ver, enseñamos tu ojín Ahí está su ojín, que ahí tenía su pelotita, le estamos poniendo su isodine Todo muy bien, el veterinario nos dijo que era el isodine Espuma, solo para que no se le inflamara, este, ¿cómo se dice? Para que no se le infectara, eso, eso, infectara Y bueno, pues aquí está Kit, todavía le quedan unos varios, unos varios días con nosotros Como una semana, aquí va a estar este enano Nos encanta tenerlo, es como primo Y bueno, luego por acá tenemos a la Bombirombi, ¿qué pasó Bombirombi? Ahí estás, mírate qué radiante, ya se hizo un polvorón Pero la cepillamos y se le quitó su polvorón Entonces esperemos que la bombita ya no se esté restregando en el pasto ¡Ay, qué sueño, qué sueño! En el pasto tierra, ¿verdad? Te revuelcas en el pasto tierra y acabas como polvorón Luego por acá tenemos al reinito Messie Franzóa, ¿qué pasó, Messie Franzóa? ¿Cómo estás? Y por ahí, el sultán Domingolingo, ¿qué pasó? Este es el trío Dinamita, muy buena onda Aquí están estos locos Y luego por allá vemos a Bruneta Que está abajo del chato ¿Qué pasó, Bruneta? Hoy como que tampoco quería salir Y nada más salió su humano y dijo ¡Ay, sí, sí, no, sí, siempre sí me voy! Y ya como que le dio confianza Yo creo que ya le va a tocar el celo Pero pues no sabemos por qué Anda medio rejega esta loca Si se la pasa también Y ya que le pongo la correa Se emociona muchísimo Y ya sale como, bueno Como siempre Y bueno, aquí está ya Luchito jalando Ya vemos cómo empieza a jalar Porque ya sabe que vamos a su casa Nada más le jalo con la cadera Y listo, se pone en su lugar Y pues ahí vamos Pues muy bien, enanos ¿Cómo dice? Vamos a seguir caminando ¿Quién quiere entregar Luchito en su casa? Y luego a Baxter y a Luna Y luego a Bruneta Y luego nos vamos a la casa A hacer cosas de la casa, ¿eh? ¿Quién quiere hacer eso? Bueno, pues muy bien Vamos a seguirle, enanos ¡Échale! ¡Vámonos! No se les olvide suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messier No se les olvide suscribirse